Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Rock en Acción TV. Estamos domingo 7 de abril, regresamos de vacaciones. ¿Cómo estás, Argentina? Estoy bien, súper. Ahorita con energías así, full, para ser más destrozos aquí en el programa y siempre con ustedes. ¿Y qué te habías hecho, Argentina? ¿Cómo estás perdido? Sí, te hemos estado rastreando en el Facebook y desaparecía totalmente. Pues sí, no hay que divertirse, uno se tiene que desconectar de todo, gente, así que. Pero hoy sí ya estamos, ¿verdad? Sí, hoy sí ya estamos. Sí, que ahí están diciendo. ¿No te has escrito ni nada de eso a tu página? Sí, siempre me escriben. Saluditos a todos los que me escriben. Más tarde voy a mandar algunos saludos a los que me escriben ahí, me dan sus opiniones. Buena onda, gente. Me llega, realmente. Ok, saludos a todos los que ya pasaron su primera semana después de vacaciones que dicen que cuesta el arranque. Otros que quedaron en el viaje, saludos también, algún día los esperamos aquí en Planeta Tierra. Y bueno, estamos una semana, bueno, cerrando ya una semana muy importante porque ya este próximo jueves tenemos un evento benéfico, ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero este programa lo vamos a catalogar de programa especial, señores. Este domingo vamos a hacer más historia en Rock en Acción, ya que vamos a tener una nueva integrante en el programa que nos va a acompañar. Exacto, que nos va a acompañar. Para todos los que han estado ahí pendientes de la página de Rock en Acción TV, ahí hemos estado anunciando acerca de esto, así que muchos ya tienen idea, ya tienen noción un poco. Y para los que no, bueno, aquí estamos con todo, Marquitos. Ok, así que vamos a presentar a Cindy Maray, que nos va a acompañar también en Rock en Acción. ¿Cómo estás? Un aplauso. ¡Bravo! Poner los pregrabados. Poner los aplausos grabados. Gracias, pues. ¿Cómo estás? Pues aquí muy contenta, emocionada, ya con energías, nervios, pero con las pilas, pues sí, nervios siempre hay. Pero aquí súper contenta de estar con un CD2, compartiendo lo mejor del metal, del rock, no solo con los que estamos acá, sino con toda la comunidad metalera y rockera que nos ven a través de Canal 37 o Caja Digital. Canal 13. Canal 13 y el canal... Noventa y nueve. Noventa y nueve. En ti, por supuesto, mirá, contanos un poco, Argentina, ¿qué se dedica? Ajá, contanos qué haces, qué haces tu diariamente, qué haces los fines de semana, qué te gusta, contanos un poco acerca de ti. Vaya, lo primero que estudio diseño gráfico, ya gracias a Dios ya voy a terminar la carrera, ya solo me falta la tesis, ahí cuando sea mi tesis la vengo a mostrar acá. Ah, qué impresionante. Porque va a ser, ya tengo pensado bien cómo va a ser mi portafolio y va a ser una gran cosa. Ok. Digo yo, digo yo, espero que sí. No, y también a otra cosa que me dedico que si ve mi Facebook se van a dar cuenta, síganme en Cindy, creo que en Acción TV, para que me sigan. Ahí van a ver también mi otra faceta de mis... Te dedicas, te dedicas a modelaje. Sí, me dedico a modelaje y a participar en certámenes de belleza, que gracias a Dios he tenido la oportunidad de representar al país internacionalmente en varias ocasiones, así que muy feliz. Mira, y bien interesante, interesante, Argentina. Interesante, para que vean, para que vean chicos y chicas que también hay metaleras con todo modelando, que nos ha sido majestuos. Es que eso es un estigma, vos también has participado, has estado también en ese ambiente y mucha gente piensa eso, ¿verdad? Siempre piensan de que, ay no, que tenés que ser así toda chiquita y que no te tenés que cuidar como mujer. Es cierto, piensan que estás todo ese relato y es mentira, señores, uno es femenino. La quiero como el río, igual. Sí, a uno le gusta el metal del rock, pero es femenino, pues. No, siempre lo tildan a uno de que chica fresa, chica pop, si alguien, y ya incluso a nosotros que ya estamos en el medio, cuando te preguntan, ay, qué escuchazo, préstame tu teléfono, quiero oír música, y te lo pones y digamos en mi caso, yo solo tengo Ramstein y Nightwish y me dicen, ¿y qué es eso? Me dicen que, música. Te tiene agua bendita, vos. No, entonces, pero también yo me he encontrado con varias cheras, tanto de aquí del país como de fuera, que les gustan, que son full metaleras. Sí, sí, no, es que fíjate que creo que más en nuestro país que internacionalmente, porque por ejemplo, en Europa, si vos ves cómo son los movimientos, hay un montón de mujeres que están haciendo cosas en el arte, que son modelos y ese tipo de cosas, que representan algo diferente para su cultura, pero acá creo que todavía hay que romper un poco con estos. Es que el Salvador es bien especial, ¿verdad? Es especial, pero igual las cosas van a cambiar según las generaciones que van creciendo y se van educando, así que estamos felices. No, estamos felices también de tenerte aquí, es parte de la evolución que viene teniendo este programa, ya Argentina se integró el año pasado y bueno, también estamos con un ser más amplio, gracias también al apoyo técnico ahí del Canal 37, ¿verdad? Saludos también a don Emilio. El más técnico de los técnicos. El más técnico, un saludo a Memi que está en el máster aquí, que no sé si está ahí en el audio, bueno, también al licenciado Mario Benítez y bueno, a todos los que conforman Canal 37, gracias. Y bienvenida Cindy oficialmente aquí al programa y vamos a compartir muchas cosas, muchas experiencias. Y bueno, señores, antes de irnos también a videos que vamos a tener, hoy vamos a tener algo de necro más adelante, traes productos, ¿verdad? Exacto, productos para que vean lo nuevo que tenemos. No, y también traemos una actividad, fíjate, Argentina, aquí hablamos de eso. Creo que el 5 de mayo, cada domingo, vamos a hacer como un tipo mercadito de productos de rock nacional para aquellas bandas que ya están, por cierto, así escribieron algunas. Vamos a tener algunas bandas ahí vendiendo en el bar HD, lo que son camisas, sus stickers, cosas así, porque muchas veces los espacios se dan en los conciertos, pero después como que queda en solitario esto, ¿verdad? Y también este próximo jueves 11, Argentina, tenemos evento ahí benéfico con la gente de Araña. Exacto, con Araña que ya nos visitaron acá, eso nos entrevistamos y todo y nos contaron acerca de este evento. Así que pendientes y también lo que contaste es el evento del domingo donde van a poder las bandas vender sus cosas también. Marquitos va a estar explicando la dinámica, ¿verdad? Todavía se puede escribir. Más adelante, ya hay como 5 bandas que están inscritas y bueno, qué bueno lo de este próximo jueves porque es benéfico y ese es otro detalle que vamos a estar demostrando como rock que podemos aportar a la sociedad. Sí, porque por ejemplo, yo vi la entrevista con mi mamá y mi mamá súper sorprendida porque me dice, vaya, qué bonito lo que hacen. Y como mi mamá ya me conoce, sabe de mí, sabe de mi música, lo que me gusta, entonces me dice, qué bonito que ven otra cara del rock, que podemos demostrar que ser rockero no significa andar sucio, andar despeinado como es de Argentina. No, y haciendo destrucción también, o sea, borrachos, ¿no? Sino que también importa ayudar a la comunidad y ayudar a todas las personas que lo necesitan y eso es lo bueno. Y eso va a ser en el Teatro Presidentes del próximo 11 donde Araña presenta su nuevo video. Va a estar el vacío tiene ojos, eres hiperverso y la entrada, señores, víveres, lo que es ropa, sábanas, como digo Argentina, tampoco hay alguien con una bolsitita de arroz, no, traigan que sea una libra de arroz en el frijol. Ni las camisas viejas que ya no les gusten, sino que camisas decentes que todavía se puedan usar. Necro va a donar una, dice. Sí, Necro va a usar una así con calaveras, sí, pues Necro tiene que donar también. Sí, también. Ricardo Cepeda y Marineros prometió donar 50 camisas. ¡Qué bájárbaro! ¡Qué cuya, qué buen corazón tiene eso! Bueno, miren, recuerdo que también se vienen conciertos internacionales, todo esto vamos a estar hablando en el desarrollo de este programa y este programa igual dedicado a darle la bienvenida a nuestra compañera Cindy Maday, así que nuevamente un aplauso, ponémelo grabado. ¡Aplauso! Señores, nos vamos con un video, esto es Rock en Acción TV. Hola amigos, gracias por estar en sintonía de Rock en Acción. Gracias de parte de Trash Grinder, de todo corazón, queremos mandar un gran saludo para ellos, ya que sin ellos no habría transmisión de videos. Y así que decimos, ¡Magnífico! ¡Mosh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!